Los socialistas creemos que el mundo de la educación tiene motivos suficientes y razonables para salir a protestar y para salir a la movilización. Los recortes anunciados en educación vienen a mermar la calidad del sistema educativo, vienen a sembrar desigualdades entre las familias extremeñas que no van a tener las mismas oportunidades sus hijos en cuanto a la educación, con esa subida de tasas a la universidad, con esa elevación de la ratio, con esos miles de profesores interinos que se irán a la calle. En definitiva, un escenario que creemos más que razonable para que el mundo educativo salga a protestar y para que el mundo educativo diga que esa no es la solución y que no queremos cargarnos el sistema de educación de calidad que teníamos y que firmamos y acordamos hace poco más de un año en la Asamblea de Extremadura con esa ley de educación de Extremadura que nos dimos entre todos y con la que entonces Monago estaba de acuerdo.